En Sonora ya se demostró que es posible bajar la tasa de mortandad por cáncer de mama, al lograr en los últimos tres años pasar del tercero al octavo lugar, por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a la ciudadanía a tener una cultura de prevención y realizarse estudios para detectar a tiempo el cáncer de mama o cérvico uterino. Para ello, por tercer año consecutivo, junto con los titulares de Diz Sonora y la Secretaría de Salud, firmó convenio de colaboración con la Fundación Beatriz Beltrones. Diz, recordó que su madre hace 23 años fue diagnosticada con cáncer de mama y felizmente puede decir que es una sobreviviente de esta enfermedad. O sea, es la gran importancia de que se detecte a tiempo. Así que yo creo que todos en Sonora hemos hecho un gran trabajo en una campaña que no debe ser nada más en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, sino permanente de que la gente entienda lo importante que es ir a revisar. La senadora Silvana Beltrones Sánchez, presidenta ejecutiva de la Fundación, destacó que esta firma de convenio con el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y el Diz Sonora es por tercer año consecutivo lo que acerca los servicios gratuitos a las trabajadoras del gobierno estatal. Siempre es un gusto y la Fundación creo que se viste de manteles largos al firmar un acuerdo como este, un acuerdo en el que hemos encontrado la sensibilidad por parte de una administración que está consciente, ocupada y preocupada por la salud de los honorenses. Gracias, gobernadora, por este gobierno tan sensible con las mujeres y sobre todo por la salud de los honorenses. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.